Hola, soy Anaí de Dimar Journals y bienvenidos a un nuevo vídeo de Journaling Sessions. Bueno, yo les había dicho en otros vídeos que en general lo que yo suelo preferir es escribir en mi diario y luego pegar sobre todo las cosas que son grandes como postales o tarjetitas de agradecimiento con algún pedido, algún boleto, alguna entrada, algún ticket de alguna cuestión, cualquier tipo de papel que me pueda ser muy grande, suelo pegarlo. Otra cosa que también me gusta mucho hacer es ir decorando las páginas con stickers o con cualquier otro tipo de cosita que se le puede asemejar a un sticker chiquita. Me gusta también a veces ir pegándolos en los diarios porque es como si fuese una pequeña aproximación a las páginas, una pequeña aproximación a algo de lo que va a estar ahí. Tiene sus pros y sus contras. Los pros pueden ser que tal vez el sticker que pegué en el momento que lo pegué, que puede ser días, semanas o meses, incluso a veces si lo de Corino lo usé, que fue pegado tiempo atrás, puede no tener que ver luego con lo que escriba. Puedo, no sé, poner en ese momento en esa página stickers de paraguas y de lluvia y luego puede ser un día soleado que no tiene nada que ver. O puedo estar ese día un poco más mmm y lo que estoy poniendo los stickers y demás son un poco más mmm. Así es que, bueno, no es una contra ni es un riesgo, digamos, muy grande y muy dramático. Todo depende de cuán flexibles sean ustedes. A mí no me preocupa. Al contrario, me gusta el desafío de ver qué toca ese día. Y hay otra cosa que también puede pasar es que, por ejemplo, ese día yo pegué o en esa página yo pegué stickers de, no sé, de perritos y luego me toca dibujar en ese día o escribir en ese día cosas con respecto a un museo de Vincent van Gogh que pude haber visitado, o sea, y que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, puede llegar a pasar ese tipo de cosas. Pero a mí no me molesta mucho porque mis diarios, las páginas de mis diarios en general suelen mezclarse mucho. Estoy escribiendo un tema y puede haber un sticker de otra cosa y después una postal de una orden que recibí. E insisto, no soy tan estricta con mi diario porque el diario es el reflejo de mi día y mi día tiene eso. Un lavavajillas que se rompe, un pedido que no llegó y tuve que ir a buscar otro lado. O sea, un montón de cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Entonces, no tengo problema en que mi diario refleje eso. Hay días en los que más y días en los que menos. Y ustedes, bueno, tómenlo como para un ejemplo. Si no les va, no les va, pero digamos, depende. Entonces, quiero mostrarles. Yo edité un videíto porque fui llenando un diario que, bueno, que ya está lleno y hice eso. Le fui poniendo primero algunos stickers. Los stickers que usé para ese diario que van a ver ahora que fui sacando pequeñas fotos, o sea, una foto y algún pequeño videíto y demás. Los puse todos juntos y los fui compartiendo en mis stories de Instagram. Entonces, la mayoría de los stickers pequeñitos son de esta colección que yo ya les mostré, que se llama Su Atelier, que yo los compro segunda mano en su mayoría. Algunos los compré nuevos, pero la mayoría se los compro a alguien que se está deshaciendo, que ya, Alexandra, que la tienen en el video de este Jaul y demás. Entonces, esos, como verán, son súper pequeñitos, ¿ven? Entonces, lo que yo hago es tomar una regla que compré segunda mano, que es esta. Y como para que no se pierdan y tengan cierto protagonismo, lo que hago es tomar esta regla, hacer un cuadradito, si más chiquitito o más grande, depende del sticker que tenga pensado ponerle, y que eso sea como mi pequeño marco en el que circunscribo esos pequeños stickers y luego escribo alrededor. Podría fundirlos más con el texto, pero me gusta y me resulta más cómodo hacerlo así en cuadraditos. Estos stickers son muy chiquititos, generalmente a veces suelen ser para decorar más bien diario en el sentido de agenda. Entonces, tenés las celdas más chiquitas de la agenda y los renglones y demás, y esto puede tener que ver con algo que se hizo o que se va a hacer, y es pequeñito. Pero bueno, yo no los uso de esa manera y me gusta circunscribirlos como para que tengan ahí ese protagonismo. Ya saben que cuando yo hago mis diarios, mi estilo también es no recargar mucho. Vieron que a veces hay muchos diarios que tienen la página y que como que no se identifica nada simple, digamos. O sea, está todo como una composición muy cargada. A mí me gusta que si tengo un objetito, un objetito, un objeto pequeñito que me resulta muy bonito, me gusta ponerlo más o menos lo más solo que pueda, como para que se le vea el protagonismo, para que se vea lo que lo hace particular. Es una cuestión de gustos y sobre gustos no hay nada escrito. Muy bien. Entonces, en su mayoría, ya les digo, esos stickers son de su atelier y también hay algunos que saqué, hay unos que son cuadraditos que tienen caras. Esos vinieron en una revista que me regaló mi esposo para... creo que el Día de la Madre. Y hay algunos otros stickers que pude haber tenido por ahí dando vueltas también. Así es que les muestro ese videito y luego volvemos para mostrarles este. ¡Adiós! Gracias. 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 Y las notificaciones. Gracias. 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 lo mismo y esto es de una colección de die cats que tenía y entonces se lo pegué ahí y quiero que ésta sea mi tapa hay tapas que las hago un poco más vintage hay tapas porque esta es así atrás todavía no le puse nada excepto que saben que les digo que yo suelo pegar acá atrás para ver cuál es aunque yo ya conozco al papel por tocarlo y verlo pero de buena manera me gusta poner esto y lo que hago es con este papelito que viene acá para indicar qué diario es es pegarlo acá con pegamento acá hay pegamento acá y ella tengo un bolsillo entonces cuando bajaron un tiro digamos o sea tengo el papel para saber a qué a qué pertenece el cuadernito y por otro lado tengo un bolsillo muy bien entonces acá también tenía este recorte dando vueltas que lo recibía alguien no me acuerdo de quién y éste de una de la serie de diarios y cosas que hice con las colches de santoro gas así que pegué ahí a este no les dije pero por si les interesa es el paper cream en el relleno digamos el papel es muy sedoso es suavecito se siente muy lindo ok entonces acá pegué estos estoy bien y estos stickers de kit y parecieron una belleza si es que los que dé para mí y los estilos pueden no tener que ver pero el común denominador de todos que son cosas que me gustan esto este no sé si es un sticker esto creo que es un pedacito de papel que encontré por acá arreglando mi craft un rastro me me gustó y lo pegué esta es una washi que no sé si compré segunda mano o me regalaron pero me gusta mucho y como acá le faltaba un pedacito le pegué ese sticker con el 4 por acá también pegué esto este no es sticker pero lo pegué de las gorgeous girls de santoro esta es una etiqueta que de una revista que compré hace mucho no es bueno mucho no pero pasamos seis años estos son stickers blanco y negro como verán y son en papel finito como papel de washi me gusta mucho porque esos se funden mucho con el papel y además lo que me gusta de estos es que el material permite que si quieres escribir arriba o quieres venir lo suficientemente cerca del sticker no te molesta hay otros que tienen un borde que es transparente también pero lejos de ser de este material son como plásticos entonces el eso te hace como un límite natural y estos me gustan más esos también los compré hace algunos años ven y acá hice lo mismo tomé la regla marqué el cuadrado con lápiz y luego jugando así rápido hice como unas montañitas tú 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 así todo por el costado para hacer lo que parezca como una especie de estampilla ven este sitio también lo recibí regalo de alexandra este también y le agregué de algunos de estos stickers ese que dice especial y acá lo mismo con este ven entonces voy haciéndolos como por serie acá hice el cuadrado en lápiz pero los bordecitos los hice con la lapicera de color ven ahí también la muñequita es un regalo de un sticker de regalo de alexandra y esa palabra especial al igual que acá la palabra happy es de una de las planchas de stickers ahí también ese este es de otra marca este es de otra marca y este es uno cito de ellas es que armé la composición así como con esa especie de lamparita estos son unos que compré hace tiempo estos son muy lindos pero pegan bastante mal así que yo en general les trato de poner alguna otra cosita alguna cinta bifaz y demás y estos son de este del antiquarian sticker book es básicamente lo uso para mí y me gustan estos porque también pueden servir como lo que yo les decía de esto ok con la única diferencia es que en lugar de ser liso va a ser una base con un diseño entonces yo acá le puedo pegar alguna otra cosita que tenga que ver con el día pero ya tengo algo y si ese día estoy en el modo de escribir escribir sin pegar nada me aseguro que hay algo que no es que lo necesite la página pero me gusta que haya algo a veces ok así es que estas formas que por sí me parecen como un poco aburridas a mí en lo personal me van a servir de buen fondo para agregarle alguna otra cosa acá le puse estas también estas son todas este libro del de antiquarian y también esto es el tomate está muy gracioso a ese tomate me encantaría me encantaría escribirle algo acá en blanco vamos a ver puedo usar el marcador post que sé que tengo ahí bueno y acá deje estas páginas en blanco para que pongamos algunas cosas entonces que separe para acá compré esta cajita de segunda mano el otro día estoy feliz entonces separe éste ahí esperen que no agarre la pincita ésta cariño pincita dónde estás mi cielo cambié de escritorio entonces seleccione estos que me mandaron en un pedido el otro día me los mandaron de regalo separe estas muñequitas estos stickers y separe también estos en esta bolsita vamos a ver cuáles termino usando y cuáles no hay esto que no sé si les dije que son pétalos pareciese entonces acá simplemente sin mayor parafernalia simplemente voy a pegar eso entonces yo lo que hice fue sacar el cuaderno que no hace falta claro pero yo lo que hice fue sacar el cuaderno de de su funda digamos ok saqué el travelers notebook del travelers journal aquí muy bien entonces simplemente a veces los pego a la izquierda a veces los pego en el medio a veces los pego acá para eso no no hay regla entonces yo tengo muchísimos stickers y me mandan mucho de regalo con los pedidos y demás y pempas etcétera pero si ustedes no tuviesen stickers pero tienen otra cosa este es el momento a mí también me gusta mucho agarrar una pila de estampillas que es otra cosa que tengo bastante me gusta agarrar una pila de esta porque acá se consiguen bastantes las estampillas entonces acá también se puede usar como para escribir un título de algo entonces otro día puedo agarrar una pila de estampillas y pegar todas las estampillas otro día puede ser una pila de palabras recortadas de diarios de revistas de alguna de algún libro de texto que ya no sirva etcétera ok otro día puede ser recortar todo etiquetas que pueden ser simplemente rectángulos en cualquier tipo de cartulina cartón papel que encuentren solamente rectángulos e ir pegando un rectángulo acá un rectángulo acá y en ese rectángulo después ustedes pueden escribir el día en el que están escribiendo el mes una palabra una idea un pensamiento pero puede ser una palabra nomás a veces no hace falta ponernos demasiado filosóficos entonces no es que escribir un pensamiento sea volverse filosófico pero para la gente que no tiene el entrenamiento de escribir cualquier cosa que suene como un poco elevada puede resultar complejo y cualquier cosa que resulte complejo puede ser algo que funcione como lo contrario de un aliciente para escribir que es lo que justamente ahora estaríamos queriendo que pase a ver vamos a ver estas chicas estas están vestidas un poquito un poquito invernal pero bueno seguramente no va a ser no van a coincidir en tiempo a esta la voy a poner acá en el medio esto es lo que les digo de estos que son transparentes así y como como un papel de arroz como washi que me gustan porque te permite escribir hasta el último momento digamos hasta bien cerquita ok muy bien y acá podemos hacer insisto composiciones eso no yo lo voy haciendo medio como en serie medio rapidito la cuestión voy pegando todos y después si quiero les dibujo algo más alrededor les hago un globito por acá y le ponemos algún pensamiento por ejemplo vamos a hacerlo acá ok y ahí se puede escribir algo me parece que queda lindo y es una tontería por decir así o sea no es que es algo que requiera un estudio de grado en bellas artes ok a ver vamos a sacar algunas de estas estas también son de las que me gustan no sé dónde las compré estas las tengo hace mucho tiempo algunas cosas y se los puede pasar por arriba escribiendo según la lapicera con la que estén escribiendo se les puede pasar tranquilamente por arriba y escribir por arriba si es lo que les va si no si les quieren dar más protagonismo y respetarlas un poco más no lo hacen ok a ver vamos a buscar algunos del anticuario ah no acá tengo unas mariposas esperen un poquito a ver déjenme que una mariposa chuchu dos mariposas a ver voy a separar esto entonces voy a poner una mariposa por acá mientras pego les voy a les voy contando estuvimos haciendo algunos cambios en casa y fuimos a ikea a comprar unos muebles cuando vinimos de ikea a mi esposo se le rompió la impresora al otro día se nos rompió el lavavajilla y al otro día se nos rompió la aspiradora ah bueno pongan la pasta que ya estamos todos entonces entre esas cosas y lo que genera y además de eso además de eso vinieron después bueno además de venir lo que compramos vinieron los muebles nuevos que había que armarlos y yo ven estos son así entonces yo las saco así para que se rompan lo menos posible y trato de ponerlas lo único que tienen estas es que como que se despegan un poco trato de ponerlas así como en formato flor después se van despegando pero bueno no se despegan lo suficiente como para salirse pero se despegan lo suficiente como para empezar a levantarse vieron que eso joroba un poquito molesta un poquito pero bueno bueno ahí hay una que se ven preciosas con todas las nervaduras y todo pero bueno se van saliendo eso es lo que tiene voy a ponerle un poquito de pegamento a mí me gustó mucho armar los muebles de Ikea lo único que que bueno que llevan su trabajito claro pero a mí me gustó mucho acá me pareciera que hay dos pero están tan agarraditas bueno voy a pegar así las dos entonces yo quise mirar porque últimamente estoy tratando de ver el manual con que voy haciendo el mueble juntando el mueble digamos poniéndolo armándolo junto con un video y no había ningún video de este de este closet que armé entonces digo voy a hacer un video entonces hice un video en inglés de como lo armé una guía no es nada no es un tutorial para armar porque para tutorial ya está el el librito que te dan en Ikea no me voy a andar haciendo ahí la la artista pero hice un video así es que les digo por si lo subo porque este es el único canal que tengo y les digo por si lo subo para que no digan que le pasó a esta cambió el asunto que ahora hace videos de Ikea no simplemente que por ahí hay alguien que no se da maña con armar los muebles y yo que he armado tantos trato de no se a alguien capaz que le sirva ok a ver necesito algunos más por acá entonces está voy a empezar atrás para adelante ese video lo voy a subir en unos días está en inglés no les interesa este tipo pasenlo para adelante nomás a ver acá están ven los cuadrados que fui sacando estos animalitos marinos así me gustan mucho voy a sacar estos dos yo no veo la hora de que esto se termine bueno en realidad me gustaría que dure porque me gustan pero poder usar esto pegarle a cada una le quiero pegar a cada una de esas páginas cuando se vacíen les quiero pegar un papel y usarlo como diario me va a encantar transformarlo acá bueno ahora pensé vamos a hacer unos algunos más con estos del Antiquarian yo no sé si en los países donde están ustedes tienen Ikea pero yo amo ir ahí primero que el patio de comida es genial hay un lugar de muebles y ella está contenta por el patio de comida que terrible esta chica no cambia más me encanta eso por un lado pero por otro lado ay por favor es que no es que me guste comprar que también me gusta pero digo lo que me gusta a mí es abrir todos los cajones yo creo que es una cosa que de chicos muchos tenían teníamos a mí de grande ya no me pasa o sea me pasaba de chica que me daba que me daba más curiosidad ahora ya de grande no se me da por abrir las cosas en las casas de la gente porque además o sea me parece que también este lo voy a poner así como medio en medio no le hagas a los demás lo que no te gusta que te haga y a mí no me gustaría que me hagan eso por cuestión de privacidad o sea que no lo bueno que tiene Ikea es que no le no le dañás la privacidad a nadie si abrís todos los cajones que al contrario te dicen tiene un cartelito que dice abrí no si yo necesitaba que me lo dijese yo ya estaba con la mano en la manija con lo que me gusta además otra cosa que me parece fascinante bueno fascinante hay gente que trabaja estudia para eso y que lo hace pero bueno a mí me parece fascinante que se yo un metro ay que divina esta 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 no me gusta pero estas dos me encantan voy a agarrar estas dos me encanta que por ejemplo en un metro un metro y hacen como una maravilla o sea yo tengo un metro y es como que lo miro y digo bueno no se que voy a poner ahí pero miren esa gente que tiene ese don para ah que maravilla un metro y ponen unas cosas ahí geniales después no se si serán cómodas o no algunas se ven como más prácticas que otras por supuesto o sea que ellos te dan la idea es como digo yo con mis videos yo te doy la idea después si te sirve o no te sirve bueno es una idea no una obligación pero me encanta y después el hecho de estar abriendo todos los cajoncitos las puertitas y chusmear estos peces son horribles pero muy graciosos así que los voy a poner también no 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 me encanta esta vez igual no tuvimos tiempo de abrir las puertitas porque bueno a mi todavía me dolió un poco la pierna por ejemplo por un lado y teníamos muchas cosas que ver y que resolver y demás y comprar y entonces no estaba como para estar abriendo cajoncitos pero me quedó me quedó ahí la cuestión pendiente ok y ahora como el final vamos a hacer algunos de estos vamos a hacer los dos últimos a la última ojo la voy a dejar sin nada entonces yo quisiera a ver me parece que el cuadradito del medio está bien lo voy a hacer acá yo no estoy haciendo el lápiz pero ustedes por supuesto que lo pueden hacer con lo que quieran y este lo voy a hacer un poco más grande esta regla la compré segunda mano pero no me acuerdo si la compré en el segunda mano o si se la compré a una señora que le compré segunda mano por Instagram distintas cosas incluidos la única manera de ver eso es si tengo alguna foto del haul o algún video si no no me acuerdo pero me parece que si las compré puede ser también a una señora que le compré varias troqueladoras segundo mano bueno de acá de Países Bajos estos stickers por si les interesan son de su atelier y se llaman Vintage Mood esto no está ni patrocinado ni nada los compro yo son míos pero se los digo por si les interesa ahí yo estoy haciendo el cuadradito con el stencil ustedes si tuviesen algún sticker chiquito que sienten que se va a perder demasiado o algún elemento aunque no sea sticker que sienten que se va a perder demasiado en el cuaderno o en el diario la libreta donde sea que estén usando no se olviden que también pueden recortar cualquier rectangulito de papel de cualquier tipo o cuadradito lo recortan lo pegan y le hacen una pequeña composición ahí entonces ahí creo que estoy sí y acá vamos a poner las velas creo que voy a poner el reloj a ver ahí va el reloj sí no es un reloj pero me vas a acordar a esos relojes la forma para algunas cosas la pinza para otras ahí está esos son esos espejitos con las velas yo tengo uno pero de estos cositos así es dorado y lo compré también en segunda mano pero nunca nunca lo colgué lo tengo acá en el micrófono pero nunca lo colgué y creo que voy a poner por acá ¿cuál más podemos poner? ¿la taza? no la taza va con el otro pero voy a poner una vela ¿vela con vela? no voy a poner la carta listo aquí y acá lo que yo ahora no la tengo a mano pero lo que suelo hacer también que es algo que vieron en el en el video en el video me refiero al que edité ven que acá queda un espacio muy chiquitito y esto le puedo sacar punto y va a afinarse pero lo que hago es tomar creo que 005 la lapicera que tengo es la más la más fina de ¿cómo fue la marca de la cabeza? bueno la que le puedes poner agua arriba y no se corre esa es la más finita que tengo entonces acá le podés agregar alguna frase o alguna palabra si no entra así se la podés poner así ¿ok? así es que o simplemente tomar por ejemplo un lápiz acuarelable una acuarela una témpera cualquier cosita que tengas que le dé un poco de color alguna tinta con una planta que le pusiste a derecho con la cáscara de la cebolla que si se hierve ya saben el carozo de la palta tantas cosas que sirven que generan color si no tienen alguna otra cosa y pintan un poquito y le sirve de fondo de hecho lo que pueden hacer es darle la pincelada se les va a se les va a arrugar tal vez un poco el papel tampoco van a ser bestias de mandarle un litro de cosas no tampoco me lo ahoguen al diario pero si apenas mojan un no es que se me va el idioma solamente o sea pincel eso es lo que quiero decir si mojan si mojan un pincel así y pintan un poquitito de manera incluso irregular y después arriba le dibujan el cuadradito eso les va a quedar de lindo fondo si no tienen otro papel o si simplemente están en el en el modo en las ganas de hacer eso ok vamos a mirar ahora como quedó y de paso miramos a ver si me quedó alguno sin estoy ahí bien un poquito más así ahí entonces estos ya los habíamos mirado los voy a pasar un poquito más para adelante más o menos de por acá ahí acá así que ya les digo armé muchos bueno muchos no pero armé el closet el escritorio impresora tengo vemos impresora ahora para mí también ¿se acuerdan que desde el año pasado no tengo impresora? no tenía ahora tengo así que también estoy imprimiendo etiquetas estas me encantan me encantan estas son geniales esta es una idea me parece muy muy linda también lo pueden hacer si tienen alguna foto incluso una foto carnet también lo pueden hacer si tienen una foto de alguien que tipo no saben quién es vieron esa foto que uno hace una húngara que no la conoce nadie diría esperando la carroza ponen la foto o recortar una revista lo que sea y le pueden hacer un un globito ay esperando la carroza me muero de risa yo cuando tuve todo ese ese evento de la había puesto había compartido el reel de yo hago ravioles ella hace ravioles yo hago puchero ella hace puchero ay dios que risa eso este color me encanta también miren acá como se ve ahí como cambia el color precioso y estos stickers pegan bien también eso me gusta que me faltaron los pájaros que todos están mirando para allá acá estos dos chiflis miren las caritas que tienen mi vida no te los quieres encontrar a estos no te los quieres encontrar a estos nadando mi amor con esos dientitos papito no mejor no este y este este me encanta también este de lejos me parece como me da como una vibra de escudo argentino no sé por qué bueno gente espero que les guste les haya gustado esta sesión no hemos escrito pero hemos decorado un poco y de trabajar un poquito y de disfrutar un poquito nuestros diarios se trata también en la cuestión ojalá les inspire y que les aproveche alguna de las ideas que les fui dando que les vengan bien muchas gracias por haber mirado que tengan un buen día y nos vemos pronto chau chau